Comienza el 30 de marzo, ahora estamos realizando las inscripciones en el Salón de la Cultura de lunes a viernes de 9 a 13 horas, así que invitamos a todos los interesados a inscribirse. Hablamos un poco de la carrera y bueno, también por qué la primera que se dicta, de muchas que pueden llegar a esta localidad. Esperemos de muchas. Bueno, esta carrera se va a dictar viernes y sábados, los profesores vienen de la Universidad Nacional de Villa María. Los viernes se va a dictar de 17 a 21 horas y sábados de 9 a 13 horas. ¿Hay un cupo? Dura 7 meses y un cupo de 60 alumnos. ¿Hay varios inscritos ya? Sí, hay muchísimos interesados, así que los que estén interesados en realizarla, que se inscriban, que me llamen. Mi teléfono es 03544 15 56 93 71, por cualquier informe, pregunta sobre la diplomatura, me pueden llamar en cualquier momento y yo los oriento un poco. ¿El lanzamiento de esta diplomatura fue el pasado fin de semana con la presencia del jefe de gabinete? Del jefe de gabinete, sí, que el doctor Oscar Félix González, junto con el Instituto de Capacitación Municipal, que ayudó, el director de municipios y comunas, Roberto Clavero, y la comunidad regional de San Javier. Invitamos que se sumen todos. Invitamos que se sumen todos, sí, todos los interesados. Con respecto a los requisitos, tiene que ser mayor de 18 años, no hace falta que tenga el secundario completo, es algo que lo vamos a evaluar en cada caso, lo que sí necesitamos es que tengan interés en lo que es el desarrollo turístico de la región, pero el secundario lo podemos evaluar. ¡Gracias!